Bueno, ahora estamos dirigiendo la avenida Calchaquí, se abre un masculino en estado de ebriedad. ¿Esto es que? ¿Policiano hacía? ¿En serio? Policiano. ¡Abalte Solano, eh! Mirá, mi compañero quiere soplar ahí. ¿Soplá? ¿Talado? ¿Soplá? ¿Soplá? ¡Jajaja! 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 ¡Eh, loco! ¡Gracias! ¿Se firma o vos? ¿Se firma? ¡Qué, bueno! Dale, 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 dale un poco más. ¡Pará! ¡Pará! ¡Es mi amigo! Pero este tiene una mujer paraguaya, no sabe. 2.4. Lo permitido en moto es 0,20. ¡Bum! Fuimos a mi casa, estuvimos ahí, tomamos algo, esto, lo otro. ¿Lo vamos acá? Y el de acá... ¡Llamada! Nos avisa en línea baja que habían dos masculinos que estaban haciendo problemas en la puerta del lugar. ¡Dale, ey! ¡Dejá de faltar el respeto! ¿Y no lo vas acá a tu amigo vos? ¡Y mi amigo te va en cana! ¿Qué voy a hacer? ¿Y la moto quién es iba ahora? ¡Y la moto! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela está en la pasta del baile! ¡Y la moto! ¿En la consola? Me lo voy porque la borran, no. ¡Eh! ¡Amante, policía, vacío! ¡No, turro! ¿Con mi novio? ¿Con mi novio? Acá tu novio estaba con tu amigo que le dio alcoholemia positivo. ¿Pero cuánto? 5. 2.44. ¿2.44? Pues no es nada. ¿Y vos te imaginabas yo estoy hablando con vos? Y tengo ofrenda un policía que tiene una gana de darme una milanesa. ¿Vos sabías que ni... ¿Había salido? No, amigo. No, no sabía. No, no sabía. No, no sabía que no. ¡Sos rebardo! ¿Ves? Soy chajana, men. ¿Chajá? ¿Cómo me sacas, amigo? ¿Amigo? Perdona, pero... ¡Me fui! ¡Pasada lindo, eh! ¿Verdad que te tiene que venir a buscar tu novio, hijo? ¿Cómo? ¡Ah, sí! ¿Verdad? ¿A mi novia se la dedico? Escuchá. Voy a chorrar, voy a chorrar. Con los pies te vamos a caer. ¡Kilme! ¡Vamooos, cerecero! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, cerecero! ¡Vamos a ganar! ¡Campo, Pablito! ¡Vamos, cerecero! ¡Vamos, cerecero, compa! ¡Me fui! ¡Chao, Loco! ¡Chao, Policía Nación! ¡Chao, chao! ¿Y tu amigo? ¡Y mi amigo soy Buencana! ¡Ey! Policía Nación, ¿eh? ¿Hallamos? Este me está regrabando. ¿Qué es lo que te voy a decir? Te voy a decir que estaba de gira, ¿qué vas a decir? Que se me echepateó, dijo el chavo. No me atiende. Eso significa que fuiste tú, dijo Arjona. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¡Vamos, cerecero! 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 ¿Qué es el clima para vos? Es todo. Es todo. Es... Es mi club, es... el equipo, mi equipo. Gana Kirmen, yo soy toda una semana feliz. Hasta luego, señores. Que tengan buena noche. ¡Vamos, cerecero! ¡Vamos, cerecero! ¡Vamos, cerecero! ¡Vamos, cerecero! ¡Vamos, cerecero! ¡Vamos, cerecero!